Se espera una gran cantidad de público en los próximos días porque el ritmo de reserva viene muy bien y obviamente gente que está llamando para preguntar precios y reservar también. El movimiento en todo salto realmente es maravilloso, da mucha alegría y mucha energía ver tanta gente circulando en todo el departamento en general. Realmente las reservas vienen muy bien, o sea, hay mucha consulta, nos queda todavía dos semanas, o sea, realmente esto es el comienzo, o sea que estamos muy contentos, muy motivados, todos los funcionarios trabajando y los operadores obviamente que muy contentos. Hablando con el presidente de AGA, que es de la Asociación de Gastronómicos y Hoteleros de Daimán, nos decía que hay una amplia gama de precios para todos los bolsillos. Bueno, exactamente, ¿no? Salto ofrece desde Arapey, Salto Grande, Daimán, obviamente que después siguiendo por todo lo que es Destino Termas, también aprovechando el departamento de Paysandú y sus termas, tenemos una amplia variedad de ofertas en gastronomía, en hotelería, o sea, tenemos hoteles que van de dos estrellas a cinco estrellas, all inclusive, y un servicio maravilloso como por ejemplo tenemos los hoteles de Arapey o el Hotel de la Ciudad de Salto Grande. Realmente es espectacular la oferta que tiene Salto en ese sentido. Es para toda la gente, para todos los bolsillos, para todas las edades y para todos los grupos familiares.